Se acaba de dar a conocer la llamada al 911 que un adolescente de Florida hizo después de que su padre supuestamente mató acuchilladas a su madre dentro de su casa. El joven estaba angustiado pidiendo ayuda desesperada al operador. Le dijo que su progenitor había matado a su mamá y que él había logrado encerrarlo en el garage, pero temía que podría escapar en cualquier momento. Escuche. Cuando llegaron los agentes lograron rescatar al joven y a sus cuatro hermanitos que estaban en la vivienda al momento de este ataque. La mujer falleció por sus heridas y el esposo se encuentra detenido mientras se investiga el caso. La mujer falleció por sus heridas.